Música 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 Tú me borraste siempre de mi corazón Ahora compre todo el amor, no me arrepentas Eres todo el amor, no me arrepentas Eres todo el amor, no me arrepentas Cállate Ahorita la gente de Guanajuato, el guerrero ay forrete Que allá la gente de la Palacio de Guadalupe Ahorita la gente de Guadalupe, el agente de Guadalupe y el agente de Molte Ahorita la gente de Guadalupe, el agente de la Palacio de Guadalupe No te aconsejo, no te diré la intención Porque un amor en punto y en punto no es capiente Un gran trabajo con los dedos en color